Y compartir con todos ustedes este presente de Spidagro, este gran proyecto Víctor, que seguramente es la oportunidad para reafirmar desde tus inicios, te planteaste muchos desafíos en tu vida, pero esto de poner en valor la ex planta de Fiat aquí en Sauceviejo, me imagino que lo estás disfrutando de la mejor manera. ¿Cómo te va Sergio? La verdad que agradecerte por estar siempre con lo que es la locura de Spidagro. Yo siempre digo a partir de un dicho que bienvenido a la locura de Spidagro. Pero bueno, nada, la verdad que como ser humano me siento orgulloso de poder hoy hablar en esta etapa de mi vida que los logros solo dependen de uno. Mi hija que estudia Psicología dice, no, es así papi. Pero bueno, yo digo que es como un Messi, ¿no? Se tiene que levantar a las 7 de la mañana y sigue entrenando y sigue participando para poder estar en actividad. En el caso mío, bueno, nada, siempre tuve una virtud, un don, donde lo que me propongo lo puedo lograr y bueno, nada, entonces aspiré a ver la viabilidad. Ya hacía más de 10 años, el que era el dueño anterior me había pedido, digamos, solicitado que le haga un proyecto para ver si se podía hacer algo distinto con todo lo que tenía él, esas 200 hectáreas. Y bueno, nada, la vuelta de la vida nos pusimos de acuerdo después de un año de renegar con Domingo. Nos pusimos de acuerdo y bueno, pudimos comprar ese predio y bueno, hoy soñé un poco con todos los proyectos que tenemos. Se está desarrollando en la primera etapa, ¿verdad? Entre 60 hectáreas, un centro de logística, tenés la seguridad de que lo vas a poder concretar, ya tenés respuesta de hechos concretos, ¿verdad? Sí, por supuesto, o sea, antes de empezar la reforma yo ya tenía idea de que, bueno, Santa Fe necesita, la provincia necesita de una logística adecuada y bueno, mi imaginación era decir, ponerlo en valor, pero la calidad se nasa. ¿Qué significa eso? Dar un valor donde hoy las empresas de nuestra zona, necesitan realmente un depósito de calidad se nasa. Y bueno, obviamente con la gente de Pivi Leiner, con su CEO, Lissandro, nosotros nos pusimos de acuerdo y bueno, la verdad que, bueno, están muy conformes con el proceso. Y ya hay avances concretos, por eso el ritmo de obra también es intenso, porque hay futuros compromisos que cumplir. Hay futuros compromisos, hay bastantes empresas que están interesadas, no hemos ido a presentar a otras empresas locales que sé que necesitan, porque quiero que esté más avanzado, falta poco, en un mes, un mes y medio, va a estar muy avanzado todo y bueno, nada, eso nos va a permitir ofrecerlo con un sentido distinto. Porque aparte también queremos poner, ya estuvieron de visita gente que nos recomendó poner un depósito fiscal. Bueno, nuestra idea es poner también un depósito fiscal y poner en valor todo lo que son las oficinas y de esa manera darle la posibilidad que CENASA o AFIP o Aduana puedan estar también. Te agradezco mucho y bueno, nada, siempre se aclara que en las crisis hay oportunidades y uno ve que hay oportunidades todos los días porque es un gran país. Tenemos un gran país, uno que recorre Europa o Estados Unidos, se da cuenta que realmente tenemos una gran oportunidad. Siempre digo que mañana hay una gran oportunidad. Así que ojalá, Dios quiera, que estas elecciones pronto nos lleven a una sociedad más madura y que podamos elegir sanamente.